Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Ha pasado un tiempo Uy, voy a bajar el volumen, por dios Uh, ahí, ahí, un poco más Que de repente estaba la música bien, pero... Madre mía, me está dejando solo de un segundito Ahí, ah, sí Eh, buenos días chavales, bienvenidos una vez más Hace mucho que no traigo ningún vídeo así, solo traigo AMVs, estos montajes Porque bueno, con la cuarentena y todo esto no tengo tanta libertad de grabación como me gustaría Entonces bueno, traigo lo que puedo Pero he encontrado un huequecito hoy para traeros este vídeo Y se trata de, bueno, lo que os voy a explicar es cómo conseguir cualquier Pokémon que queráis, ¿vale? Ay, perdóname que estoy un poco tiene mal Como siempre Eh, para que consigáis cualquier Pokémon que queráis De forma legal Bueno, es un Pokémon legal, mejor dicho La manera no sé si es muy legal, pero está bien Y... nada, esto es para el Pokémon escudo-espada Así que lo primero que necesitáis, o una de las cosas que necesitáis es el juego Eh, una Switch Eh, una copia del juego, ¿vale? Física o digital, da igual, pero que no sea pirata Y el Nintendo Switch Online, por desgracia Entonces bueno, si no tenéis el Nintendo Switch Online Podéis utilizar a un amigo que tenga la consola, el Pokémon y el Nintendo Él hace lo que voy a explicar en el vídeo Y luego por conexión local os pasa el Pokémon Eh, nada, una vez que ya tenéis vuestra Nintendo Abajo en la descripción tenéis todos los enlaces, ¿vale? De las cosas que voy a ir enseñando Una vez que ya tenéis el Nintendo Pues vamos a pasar al Discord Abajo vais a tener un enlace, una invitación a este Al Pokémon Creation o no, Creation, como queráis pronunciarlo El 2.0 Y en este servidor es donde nosotros vamos a pedir el Pokémon Y pasado un tiempo Un tiempo que ya os lo van a decir aquí Os van a dar un código Y mediante un intercambio Eh, ya sabéis como son los intercambios en el Pokémon Pues metéis el código y recibís el Pokémon Eh, madre mía, estoy perdido lo que pensaba Entonces, ¿qué más deciros? Pues nada, necesitáis el Discord Necesitáis entrar en este grupo de Discord Tenéis abajo el enlace Ahí vais a tener que aceptar O sea, bueno, lo primero que a lo mejor os aparece Es que os va a decir que pongáis un número de teléfono Para que os envíen un código al número del teléfono, el Discord Esto es cosa del Discord, vale, no del grupo Y... Así se aseguran que sois una persona y demás Entonces, bueno, una vez que ya habéis confirmado Si es que os aparece, o me ha aparecido Lo hacéis, no pasa nada Eh, ya, pues Os va a decir él unas cosas Os va a dar unas normas, unas pautas a seguir Las leéis, si queréis Si, si no, no Y tenéis que aceptarlas También os va a decir lo que tenéis que escribir Para aceptarlo Creo que es acepto o algo así Pero no me acuerdo ahora Y una vez que ya habéis aceptado eso Vais a seleccionar un bot Si no os aparece nada de lo anterior Por algún motivo Pues vais directamente a seleccionar un bot Y aquí tenéis dos bots Tenéis el Optimus y el Magigar Eh, los dos bots son iguales Vale, lo hacen lo mismo Y hay más o menos el mismo número de personas Y tardan más o menos el mismo tiempo Porque aquí, en este momento que estoy grabando Haya 40 personas más No significa que vais a tardar Eh... No sé, 40 minutos más No funciona así Ya que no están las 800 personas Pidiendo los Pokémon Entonces siempre vais a tardar más o menos lo mismo Bien, elegís uno Solo podéis elegir uno Una vez que ya tenéis elegido uno No podéis elegir el otro ¿Veis? Lo ponéis y se os quita Y ya os envía él un mensaje de Oye, que no Que ya estás usando uno Eh... Entonces, para poner el otro Tienes que quitar este y poner el otro Yo no lo voy a hacer porque está Me gusta el Magigar Eh... Vale, una vez que ya tenéis el bot Vais al bot Ya se os aparece debajo Esta es la única selección O la selección que más os interesa De todo el... El Discord Todo lo demás son cositas Que están bien Pero que no vais a utilizar Eh... Los dos bots tienen los mismos comandos Vale, apuntarlos De algún lado En la cabeza El QS Perdón El QS Este es un comando Y el Trade Que es otro comando Estáis viendo aquí abajo Donde estoy escribiendo Ay, por Dios No puedo hablar El Trade Es para pedir el Pokémon Y el QS Es para ver el tiempo Que os queda Por ejemplo, este Aj Ha hecho el QS Y ha dicho que está El bot le ha informado Y estás Actualmente estás en la posición 95 de 98 Vale, bien Eh... Mira, ahora es un buen momento Para pedir Porque solo hay 99 personas Está muy bien a estas horas Eh... Vale Antes del QS Del QS Y del Trade Dependiendo del bot En el que estéis Si es el Mark O el Magigar O el Optimus En el Magigar Tenéis que poner El símbolo del dólar Vale Tenéis que poner Este simbolito Antes Antes del QS O antes del Trade Y si estáis en el Optimus Tenéis que poner Punto QS O Punto Trade Vale Esa es la única diferencia Que hay Eso cuando estáis En el bot Ya vais a ver A gente poniéndolo ¿Veis? Este pidiendo Y bueno Pues eso Que no vais a tener Ningún problema En hacerlo Porque ya vais a ver A otros Hacerlo Este por ejemplo Se ha equivocado Y ha puesto el punto Que el bot Es que hasta Le ha ignorado Porque no se ha enterado Si se entera Ya le contestará Después Porque hay mucha gente Vale Y ahora vamos al tema De cómo pedimos Los Pokémon Pues para pedir El Pokémon Primero tenéis que Crearlo vosotros Yo os voy a enseñar Como yo lo creo Y luego os enseño Alternativas Vale Yo para crearlo Utilizo El Pokéhex Vale Para el Pokéhex Hay uno Utiliza un archivo Por así decirlo Una extensión De archivo Esta extensión La PK8 Y Da la casualidad O está Si da la casualidad Que la persona Que ha hecho el servidor En la parte de Files De archivos Ha dejado un RAR Con absolutamente Todos los Pokémon En este formato De archivo Vale Aquí está Este es el RAR Yo ya lo he descomprimido Y aquí tenéis Todos los Pokémon Con esa extensión Ay que me muero Entonces por eso dije Que Opa Que otras las cosas Bien Que otras las cosas Buenas Era esto De los files Por eso Bien Pues nada Aquí tenéis El RAR Aquí tenéis Para el Dicto El método Masuda Que es lo que voy a pedir Yo ahora Y bueno Esto nada Es olvidaros Y aquí os dice Bueno Descargar los archivos Los comprimis Y demás Pues si Lo hacéis Como lo hago yo Yo os lo voy a enseñar Como yo lo hago Yo vengo aquí Le doy archivo Abrir Y escojo el Pokémon Que quiera Vale En este caso Voy a utilizar El Dicto ese De Masuda Si queréis Esta Fuera Aquí Este Abrir Y cuando lo abrís El creador Ya ha hecho algo Ya ha puesto algo aquí En este caso Le ha hecho la felicidad A 50 Yo os la voy a poner Al máximo El idioma Lo ha puesto en japonés Lo voy a dejar así No me importa Esto nivel 100 Vale Cada vez que hagáis Un cambio Como yo que he hecho Ahora tenéis que darle aquí Para que os diga Que es legal o no Esto no me importa El encuentro En que tipo de Poké Vale A ver si puedo Ponerle la Sanabol Vale Perfecto Puedo ponerle La Sanabol Vale Aquí los IVs Están así No se si Tocar algo No Si vamos a tocar algo Vamos a ponerlos En el tema De los IVs Tenéis aquí abajo Si es un gigamax Pues Se lo activáis Que aquí dice El gigamax Es incompatible Porque el editor No tiene gigamax Tiene dina O sea Se hace más grande Pero no cambia de forma Entonces nada Lo quito Y listo Le vuelvo a dar Y ya dice que es legal También podéis poner El nivel Pongo el nivel 10 No tendré que gastar nada Y perfecto En el tema Los IVs Estos Son sobre 31 O sea Podéis poner 31 Cada uno Y ya está Ponéis más Por ejemplo Pongo Si puedo sacar el teclado 99 Y ya se cambia la 31 Y estos Son sobre 255 Y lo máximo Que podéis poner Son 510 A mi lo que me gusta Es dividir Entonces divido 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 Y divido Y como veis Me he pasado Tengo que quitar 30 Yo Solo quitar a defensa A defensa Y algunos de los dos ataques Que en este caso Pues Voy a quitar la vida Mejor Al ser hundido Pues le quito la vida ¿Qué más me da? Vale Y así he repartido Si queréis un Pokémon Con la velocidad A tope Pues cambiáis esto Por 255 Y ya está No hay ningún problema De hecho Si utilizáis algún Pokémon Como Necrozma Que es daño Mágico O sea En ataque especial Perdón Es que yo no sé Por qué lo divido El ataque normal En daño físico Y el ataque especial En mágico Mi cabeza hace cosas raras Que Necrozma Que es Necrozma Es ¿Dónde que lo he mandado? Perdón Bueno El legendario De espada y escudo Que no me sale el nombre Este ataque especial Pues lo podéis poner este Ponerle más puntos Y quitarle a este Todos los puntos O quitar todo Ponder a este el máximo Y ponerlo a velocidad máximo Por ejemplo Soy a gustos colores Dividís como queréis Lo mismo aquí En movimientos Podéis ponerle cualquier movimiento Que él vaya a prender Si ponéis uno Que no va a prender Os va a decir Oye Que este no es válido Así que Tampoco podéis repetir el mismo movimiento Si ponéis dos iguales Y os dice Oye Que están duplicados Y eso no cuela Nada Ya es legal Luego aquí los pp Es lo mismo No podéis poner el número Que queráis Porque os va a decir Oye Que esto está muy por encima De lo que está permitido Entonces podéis poner esto Y si queréis Podéis utilizar el más pp Y ya está El objeto Aquí lo quitáis O lo ponéis En este caso Dejo con el destino Para el tema de Dios No me sale ahora Bueno Para el tema de los huevos Pues para que salgan mejor Y básicamente Ya tendría el pokemon Vale Pues voy Luego Y por dios Perdonadme Lo guardo Y en este caso Vamos a poner aquí Ditomasu Y guardado Otra manera de hacerlo Es No hacerlo con esta aplicación Hacerlo con programas Como por ejemplo El Shadown Vale El Shadown pokemon Beta Hay muchos otros Aquí por ejemplo Vais Tiene aquí Crear equipo New of team Add pokemon Y sería lo mismo Básicamente Solo que esta es otra interfaz Cogéis Ditto Le ponéis Lo que queráis A ver si veo el objeto este Y si no lo pongo Otra cosa Aquí Destine Vale La habilidad Da igual La que sea La transformación Vale Nada y nada Y aquí pues sería lo mismo Cogéis Repartís Aquí veis Os pone debajo Cuantos puntos queda Vamos a repartir Por repartir Vale No me lo tengáis Muy en cuenta Y ya está Bueno aquí Si lo queréis Ahí no No La felicidad El nivel Que ya está Al 100 El mote Como veis Este está bastante Más limitado Ya que bueno Está más limitado Es lo que hay Y en este caso Lo que tendréis que hacer Es darle a import sport Y aquí os daría La información Tengáis Esta información Así en escrito O tengáis El El archivo Este El pk8 En cualquiera De los dos casos Lo que tenéis que hacer Es ir al discord Ir al grupo Al bot Al que tengáis que ir Vale Al vuestro Y ponéis aquí El simbolito Que os corresponda Este o el punto Trade Y metéis aquí Los datos Si es esto Pues copiáis Y pegáis Después de esto O sea Copiar O control c Que es lo mismo Pegar O control v Y así detrás Y si lo hacéis En archivo Como lo he hecho yo Pues simplemente Cojáis el archivo Lo arrastráis aquí Y ya está Trade Y listo Y una vez que hagáis esto No tenéis marcha atrás Así que preparad bien El pokémon Pensad bien En lo que queréis Y le dais Y esperáis Y ya os dicen Bien Se ha añadido a la lista Estás en la posición 98 Tiempo de espera Aproximado 107.8 minutos Por lo general Suele ser el doble ¿Vale? Por lo general Suele tardar 4 horas En daroslo Esta vez es Una hora y media Más o menos Una hora ¿Qué es? Es 61 horas 47 minutos Más o menos Es un poco más Pero bueno Varía ¿Vale? ¿Qué cosas? Luego aquí el Magic Heart Pos habla Y os dice lo mismo ¿Vale? Para ir viendo En qué posición estáis Simplemente dais El símbolo vuestro Y el QS Y vais Refrescando Y os dice Estáis en el 98 Del 99 Consejos No Esperéis hasta el último minuto ¿Por qué? Porque Yo ya he intercambiado He pedido 3 Pokémon Me han llegado los 3 Y en ninguno de los casos He esperado hasta el minuto 0 Porque siempre en la posición 6-7 A veces incluso en las 10 En un caso de ellos Ya Tenía el Pokémon para dármelo Porque hay muchas Él no espera ¿Vale? Él entra Os dice Oye Que te toca Tu código Toma Y espera 10-15 segundos Y si no está Se va Entonces Hay gente que no está Y se va Y punto Por lo tanto Cuando falten Calculáis Dicéis Bueno 107.8 1 hora 40 1 hora y media Me pongo a mirarlo otra vez Y si estoy en la posición 15 o así Ya voy preparando la consola Y voy preparando todo Una vez que llega vuestro turno Os da el código Y ahora vamos a ver en un vídeo Del señor que ha hecho esto Que además lo vais a tener abajo en la descripción De que tenéis que hacer Ver A él le dice Bueno Dase la posición 5 Falta 5 minutos Él aquí Ya está entrando Vale Le da la Y Y en el link trade Ya establece el código Mete el código Que le va a dar enseguida El bot Vas a pasar un poco de tiempo Para adelante Ya le da el código 8308 8308 Él espera Y ya está buscando Y ahora cuando el bot Este Dice Bueno Ya estoy preparado Tu código es este Y mi nombre es este Y aquí ya hace el intercambio Vale Le das cualquier Pokémon Que quieras Y él te va a dar Pues lo que tú le hayas pedido Y básicamente se hace el intercambio Y luego pues él Llega a un Te da un mensaje al bot Que él aquí no lo pone De Se ha finalizado El intercambio Bueno te dice Buscando Bueno esto Trading parte de Master Prepara tu Pokémon Y demás Cambio finalizado Enjoy O sea Felicidades por tú Y el Pokémon que sea Y aquí te Envía un PK8 Que es el archivo Del Pokégex Sobre el Pokémon Que tú le has enviado Así que bueno Siempre puedes recuperarlo Si quieres tu vuelta Y nada más que deciros Recordar los pasos Consola Con Nintendo Switch Online Si no No funciona Un Discord No tiene por qué ser La aplicación Puede ser Que sea en el Chrome Puede ser en el móvil Puede ser donde queráis Pero tenéis que tener Discord Con cuenta Entráis en el bot Aceptáis los términos y condiciones Elegís el bot Preparáis vuestro Pokémon Ya sea con Pokégex Que yo lo recomiendo O con cualquier página de internet Que consigáis Luego de eso Venís a vuestro bot Escribís el símbolo del dólar O el punto El símbolo del dólar O el punto Según el bot en el que estéis Y trade Vale, o sea sería Esto O Esto Y detrás Ponéis la información Y si es con el Pokégex Arrastráis el archivo Del Pokégex también Si vais a Bueno, primero opción es idioma Y aquí tenéis para cambiar el español Si vais a herramienta Creo que eran datos No Esto No recuerdo dónde era Porque no se lo hubo Mirar esto Vale, aquí Si vais a herramientas Shoutout Y dais a exportar Set Desde el portapapeles Vale Pues ya os pone aquí La misma información Que esto Vale Para tenerla así Si no queréis pasar el archivo Y aquí tenéis Ditto Arroba De Poner el objeto Los IV Ta 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 La habilidad Si es Shiny La naturaleza Y el ataque Escribís esto Aquí O lo escribís en un En un blog de notas Y luego lo copiáis Y lo pegáis Y es lo mismo Pero hombre ¿Para qué voy a hacer esto? Cuando puedo lo otro Y ya está Pero bueno Para gustos Están los colores Y aquí lo tenéis ¿Qué más cositas deciros? Si no Tiene que ser un Pokémon legal ¿Vale? Tiene que ser un Pokémon Que sea real Que exista Así que no me pongáis Eh Es que Dios Tengo aquí La Pokédex de Galar Eso Eternatus No me pongáis Eternatus Shiny Porque Eternatus Shiny No existe No hay escudo de espada Ni Sacian Ni Zamacentra Ni Eternatus Shiny De hecho Él aquí Ya os avisa En las reglas De que tienen que ser Pokémon Reales Entonces no pidáis Pokémon inventados Porque no existen Vale No pidáis Pokémon inventados Porque no os lo va a pasar Tienen que ser Pokémon reales Y Pokémon de verdad Mira que tenéis Para elegir Eh Tenéis la Pokédex de Galar Si no sabéis Que Pokémon hay En internet La buscáis Pokédex de Galar También la voy a tener Abajo puesta Y ya está Y en la Pokédex Elijáis el personaje Que elijáis Vais a ver Sus diferentes formas ¿Vale? Vais a ver Si tiene Gigamax o no Vais a ver Si hay algún objeto O algo Y vais a ver Sus ataques Aquí podéis hacer Una lista De los ataques Es que queráis ponerle De los que puede aprender De los de subida de nivel O de los de huevo Que en este caso Pues no tiene ninguno Ningún movimiento de huevo Y ya está Y lo fabricáis A vuestro gusto y color ¿Vale? O sea Lo que voy es que La información de los Pokémon La tenéis en internet No es muy difícil Tampoco lo he hecho de mirar Y aquí también veis En que Es más Que es más especialidad Y La mejor es El ataque especial Así que bueno Nada Con esto La naturaleza Desfavorable La naturaleza Desfavorable Y no necesitas más Ahí lo tenéis Todo abajo En la descripción Lo miráis Cualquier cosa Comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!